Alianza no viene a recoger la basura y pasa solamente por una sola etapa más nadie pues se va porque lo que hay es dos camiones más nada que están trabajando más nada para toda Cumaná. Entonces estamos muy full de basura que ve los montones que tenemos de basura aquí en la urbanización Cristóbal Colón y yo vivo en la cuarta etapa. Como hay en la cuarta etapa y en la quinta etapa y hay en la primera, segunda, en cualquier etapa hay basura. Que no han recogido nada y ya llevan como dos semanas sin venir para acá. Entonces estamos trancados de pura basura. ¿Y la luz cómo está? La luz no, la luz se ha ido varias veces, dos veces a la semana pues. ¿Y faltan bombillos? Bastante, faltan bastante alumbrados porque donde está oscuro se la mantienen robando, le quitan los aires a las personas. Este, bueno y cualquier de infinidad de cosas pues que está sucediendo aquí en la urbanización Cristóbal Colón. Necesitamos seguridad también que no puede, la gente no puede ni caminar ni nada porque le quitan sus celulares, le quitan sus carteras y las pertenencias que tiene la persona. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?